hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para las personas del signo capricornio en el mes de marzo para el mes de marzo de 2018 es el pronóstico de las siete preguntas son siete preguntas que van a dar un panorama general a la persona capricornio para el mes de marzo de mi de el 2018 dije 1998 2018 para el mes de marzo del 2018 ya estoy con la mente en cualquier lado así dice entonces bien son las siete preguntas a continuación leo las siete preguntas pregunta la primera pregunta de quién me debo cuidar la segunda voy a lograr lo que quiero la tercera en qué aspecto me debo esforzar la cuarta que tengo a mi favor la quinta que tengo en contra la sexta quién me envidia y la séptima debo insistir para lograrlo sea lo que sea a lo que se refiera bien una aclaración además de que habrá capricornianos y capricornianas a los cuales aplicará la tirada y otros a los cuales no la siguiente aclaración es que no todas las preguntas se tienen que referir necesariamente a un mismo tema una pregunta se puede referir a un tema y otra a otro bien vayamos a la primera entonces de quién me debo cuidar bien las personas del signo capricornio en el mes de marzo del 2018 de quién se deben cuidar las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 de quién se deben cuidar vamos a darle otra más bien bien las personas del signo capricornio en el mes de marzo del 2018 de quién se deben cuidar ahora sí bien de quién te debes cuidar hombre y mujer capricornio en el mes de marzo acá nos habla el 5 de copas invertido de regreso de un viejo amor este viejo amor puede ser un hombre puede ser una mujer pero también puede ser una determinada situación una determinada actividad algo que vuelva a tu vida que vuelve a tu vida 10 de espadas en forma triunfante pero más que es de quién no la pregunta es de quién esta es una persona una persona que vuelve triunfante a tu vida un viejo amor que te trae un viejo amor ya sea un amor de él o suponete por ejemplo a vos te gusta jugar al fútbol no ponele te gusta jugar al fútbol y hace mil años que no jugas a la pelota al fútbol y viene una persona celebrando que no necesariamente es un amor de amor de hombre mujer o de amor homosexual o lo que sea no necesariamente es eso y viene esta persona a invitarte a jugar al fútbol te trae celebrando este viejo amor entendés lo que te digo pueden ser las dos cosas es más el amor de amor amor de mujer o de amor de hombre se refiere más a eso pero también puede la variante está esta otra variante que le estoy nombrando bien de quién te tenés que cuidar entonces de un viejo amor que regresa en forma victoriosa de una persona que te lo trae y viene con mentira la carta de la serpiente viene con mentira con falsedades con engaños con manipulación esta persona que vuelve a tu vida en forma casi festiva celebrando es como que tres de espadas invertido te va a traer traición te va a traer pena te va a traer heridas sentimentales y te va a romper el corazón la carta de la carta de la casa invertida te va a traer vulnerabilidad y desamparo y fíjate de vuelta el 5 de espadas invertido que nos habla de traición de falsos amores de falso amigo del beso de judas o sea para vos hombre y mujer capricornio en marzo si una persona te trae un viejo amor ya sea un viejo amor el amor de esa persona o te trae otra cosa que es un viejo amor tuyo en forma así celebrando bueno cuídate y mucho de esa persona porque con esta persona viene la mentira la manipulación la traición el engaño y si entras en este juego si le das entrada en tu vida valga la redundancia la inseguridad la carta de la casa invertida te va a hacer sufrir bastante el corazón roto a tener los ojos abiertos en marzo quien se te acerca a tu vida celebrando trayéndote un viejo amor porque esa persona no viene con buenas intenciones la carta de la serpiente y el 5 de espadas traición bien ahora me tomo un traguito de jugo bien vayamos a la siguiente pregunta voy a lograr lo que quiero bien las personas del signo capricornio en el mes de marzo del 2018 van a lograr lo que quieren las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 van a lograr lo que quieren se entendió la idea anterior no puede ser un amor de la propia persona o puede traerte algo esa persona que para vos que para vos es un viejo amor cuídate de esa persona bien entonces las personas del signo capricornio en marzo del 2018 van a lograr lo que quieren las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 van a lograr lo que quieren hay veces que la tirada se adelanta y hay personas que ya están viviendo obviamente para los que aplica para los que no aplica no pero para los que aplica hay veces que la tirada se adelanta y hay personas que ya están viviendo determinadas situaciones que salen en la carta y hay otras que no por ejemplo yo por lo general y por lo general todos los tarotistas todos los videos de tarot de youtube si hacen la tirada mucho antes entonces dicen las personas no, no a mi no me aplica que sabes si no te aplica si todavía no estamos en marzo entonces no sabes bien entonces las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 van a lograr lo que quieren que no te aplica y va a estar bastante difícil bastante bastante difícil para que las personas del signo capricornio logren eso que quieren en el mes de marzo fíjate la carta de los ratones están diciendo que los capricornianos y las capricornianas en marzo van a actuar con transparencia van a ser buena gente van a ser los ratones invertidos si fuera el derecho sería todo lo contrario van a ser buena gente transparentes, generosos para querer obtener esto que quieren ¿qué es lo que quieren? la abundancia, la buena comunicación ya sea abundancia económica abundancia de amor y tener buena comunicación con sus vínculos bien, pero sin embargo en marzo hay muchos malos entendidos en relación a los planes la carta de la torre a lo que ellos planean en relación a la solidez y a la seguridad ¿por qué hay malos entendidos? porque pese a que actúan con transparencia a que son buena gente es como que se dejan llevar por fantasías siete de copas invertido que los inducen a errores que los inducen a una mala percepción de la realidad pero principalmente a pesar de ser buenas personas remarco esto estas fantasías hacen que tengan desencuentros con otras personas el caballero invertido la templanza invertida hacen que generen conflicto que generen hostilidad que ansiedad peleas la carta de la templanza invertida entonces ante la pregunta ¿van a lograr lo que quieren las personas de Capricornio en el mes de marzo del 2018? bueno las cartas están diciendo que probablemente no probablemente no porque porque por todos los malos entendidos en relación a las fantasías de solidez que tienen a sus planes que no son malos a ver no perjudican a otras personas lo hacen con toda la buena leche lo hacen con toda la buena voluntad son planes para lograr abundancia planes para lograr abundancia de amor de 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 dinero de lo que sea pero son muy fantasiosos estos planes y los hace tener una percepción errónea y lo que principalmente generan estos planes esto que piensan hacer bueno la carta de la torre también nos indica dolor ruptura es un conflicto entre los vínculos la carta de la templanza peleas genera ansiedad bien ¿cómo se mejora esto? ya sea para tener más opciones acá las cartas te están diciendo que no que es muy difícil que logres lo que quieres que logres Capricornio lo que quieras en marzo en marzo bien digo ¿qué es lo que tenés que hacer para tener más chances? para lograr eso que querés esta es la carta clave el 7 de copas invertido bueno que los planes que hagas no sean tan fantasiosos que tengan una base más realista y eso y eso ser más realista y es raro que Capricornio sea fantasioso porque Capricornio está regido por Saturno y Saturno es lo concreto lo real no se anda con fantasías como por ejemplo un piscis que está regido por Neptuno que Neptuno es la materia prima de las fantasías Neptuno bien entonces en marzo vos que sos Capricornio que con toda tu buena voluntad para tener abundancia haces planes disminuye un poco el nivel de fantasía más los pies sobre la tierra y eso te va a facilitar los vínculos con las otras personas trayendo menos desencuentros y menos conflictos y menos malos entendidos en la carta de la carta invertida ¿entendés cómo viene la mano? bien vamos ahora a la tercera pregunta ¿en qué aspecto me debo esforzar? bien un traguito de jugo mirá en el que tengo el jugo esto es un tacho de alcohol un frasco de alcohol de alcohol etílico yo lo uso para acá tengo acá lo muestro no uso velas uso acá me hice una lamparita para tener el elemento fuego con alcohol entonces lo voy echando ahí y porque las velas echan olor y me hace mierda para el asma y qué sé yo el tema de la vela me hace malísimamente entonces este frasquito de alcohol ya es esta botellita no es una botella de plástico justo tiene un litro me compro los sobrecitos viene el sobrecito de jugo de un litro eso es para preparar y lo tengo ahí bien ¿a quién le importa el jugo? bueno la tercera pregunta ¿en qué aspecto me debo esforzar? bien ¿en qué aspecto se deben esforzar las personas del signo Capricornio en el mes de marzo de 2018 ¿en qué aspecto se deben esforzar las personas del signo Capricornio en el mes de marzo de 2018? ¿en qué aspecto se deben esforzar las personas del signo Capricornio en el mes de marzo de 2018? bien entonces ¿en qué aspecto se deben esforzar las personas del signo Capricornio en el mes de marzo de 2018? ahí va bueno mira fíjate ¿eh? mira ¿te acordás la tirada anterior que te dije el tema de la fantasía? mira mira 7 de copas ¿eh? la fantasía ojo con la fantasía con tu nivel de fantasía ¿eh? en el mes de marzo bueno fantasías que te inducen 6 de espadas asumir riesgos asumir riesgos en cuanto al dinero el oso malgastar dinero ¿eh? malgastar dinero producto de la fantasía bueno ¿eh? guarda con eso bueno mira fíjate ahorrar dinero y bueno y esta carta el caballo de bastos invertido ¿te acordás que salía en la primera de quien te debes cuidar? y aparecía la traición ¿te acordás? aparecían como 2 o 3 cartas que el tema de la traición bueno y esta carta está como media a ver te explico te muestro digo más que te explico te muestro ahí está fíjate entonces ¿en qué aspecto te debes esforzar? 7 de copas en no caer en fantasía 6 de espadas en no asumir riesgos en largarte perdón iba a decir lagarto en largarte a la aventura en no tomar decisiones peligrosas en especial en especial en el tema económico en el tema económico en el tema de la finanza de las inversiones malgastar dinero y acá te está diciendo malgastar dinero el caballo de oro invertido por más ah bien ahí voy fantástico fíjate caballo de oro mal consejo económico ¿de quién? caballo de bastos de un mercenario de una persona sin moral de un loco que se cagan los demás que si le haces caso si te induce acordate la serpiente la primera tirada esa serpiente si te induce con sus fantasías con su manipulación 5 de oros invertido te lleva a una gran dificultad económica te lleva a una gran dificultad económica entonces en marzo ahorrar dinero para la seguridad 10 de oros para la seguridad tuya y de tu familia no caigas en fantasías no asumas riesgo por lo menos en marzo por lo menos en marzo no asumas riesgo y menos aceptes consejos de personas de dudosa moral porque de seguro es como que te quiere cagar 5 de oros invertido y te puede llevar a una dificultad económica muy pero muy grande a cuidarse a cuidarse las fantasías y a cuidarse de gastar dinero bien cuarta pregunta que tengo a mi favor que tienen a su favor las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 que tienen a su favor las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 después voy a hacer un arroz con leche antes de ir al gimnasio ya tengo la cena entonces que tienen a su favor ah no mi hija me dijo que iba a traer jamón joya no 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 mira me acordé justito no tengo jamón esta noche buenísimo con lo que me gusta me destapo una cerveza una quilmes jamoncito pancito fresco y jorjeto feliz bien que tienen a su favor entonces las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 me había olvidado la comida el arroz con leche que tienen a su favor las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 bien buenísimo mi hermano mi hermano ayer no sabes que nunca lo había probado y eso es una pelotudez se llaman bombas de bombas de papa que ricas que son agarran hace puré puré de papas y en el medio le manda fiambre le mando jamón le mando no sé qué otro fiambre fiambre y esa pelotita la hace tipo una pelotita de papa y adentro está el fiambre el relleno y lo fríe lo rico que es lo rico que es está buenísimo bien entonces que tienen a su favor las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 si está buenísima vino le cuento las historias así por arriba mi hermano estuvo casado un año y un año y pico dos no sé bueno se separó a la mierda después andaba de novio embarazó a la chica una chica bueno ahora una mujer grande se casaba se juntaron se casaron se casaron estuvieron un año y medio dos se pelearon a la mierda se separaron bueno antes de esta chica esto fue hace unos casi 20 años antes de salir con esta mujer con la que tuvo bueno ahora mi sobrino mi sobrino tiene 14 años de salir con esta mujer él salió con él hizo la secundaria de grande y salió con otra chica con otra chica y bueno después se separaron qué sé yo cuestiones de la vida no sé cómo viene la mano ahí se separaron y ahora después de 15 o 20 años no me acuerdo cuánto se volvieron a juntar la chica bueno que también es una mina grande tiene 40 años también divorciada con otro de otro de otro hombre tiene tres o cuatro tres hijos me parece que tiene bueno y él tiene otro y ahora de vuelta se volvieron a juntar la vida de vuelta lo juntó son dos escorpianos los dos son de escorpio mira qué que yunta bien a ver que no le di mucha pelota a las cartas que fueron saliendo que tienen a su favor a ver bien lo que tienen a su favor lo que puede llegar lo que puede llegar a actuar a su favor es que en marzo mira de vuelta apareció el tema de malgastar dinero caballo de oros invertidos bien ah mira bien lo que tienen a su favor ah y esto fantástico lo que tienen a su favor las personas de capricornio en marzo que no a simple vista no es agradable no es agradable pero es una herramienta que la van a utilizar a su favor en especial en especial en relación al dinero y esta herramienta es la agresividad van a estar con muy pocas pulgas en marzo van a estar agresivos tal vez tal vez un poco pasado de rosca pero bueno eso le sirve le sirve esa agresividad para manejar determinadas situaciones es como que fíjate el emperador invertido y el cinco de copas el cinco de copas es el análisis la meditación el buscar la verdad es la objetividad es como que y te digo como lo siento te digo como lo siento es como que el ponerse en bravos en ponerse en tal vez un poco arrogantes tal vez un poco soberbios el ponerse a hacer rodar cabezas el el mostrarse conmigo no se jode conmigo no se jode porque te corto la cabeza el tener esa actitud en marzo a los capricornios le es favorable ¿por qué? porque el tener esa actitud están diciendo las cartas lo predisponen a ellos primero a que no lo boludeen a ellos a que no los quieran pasar por arriba y los predisponen a ellos a pensar más las cosas al tener una mayor objetividad es como que el ponerse con esa actitud dura del emperador invertido los predisponen a ellos esta agresividad en marzo esta agresividad la carta de la dama invertida los predisponen a analizar en profundidad determinadas situaciones y personas en especial en relación al dinero a los consejos en relación al dinero es como que fíjate la agresividad de vuelta la escoba y el látigo es como que los que van personas que quieren o boludearlos o estafarlos o lo van a pensar dos veces lo van a pensar dos veces porque ven a Capricornio el emperador invertido con muy pocas pulgas como diciéndole a este con este o con esta no voy a joder demasiado porque me corta la cabeza me manda a freír churros y a su vez esa misma actitud esa misma actitud a Capricornio eso de conmigo no se jode conmigo no se jode el jardín invertido le permite manejar el caos el desorden que pudiera haber en su vida en marzo o situaciones o situaciones de caos o de desorden incluso fíjate escoba y el látigo tres de copas que es la celebración las fiestas situaciones de agresividad de conflicto de pelea las va a celebrar las va a celebrar Capricornio situaciones de conflicto de pelea ¿por qué? porque a través de esta agresividad en marzo permite a Capricornio buscar la verdad cinco de copas hacer un análisis profundo manejar situaciones por ahí de caos de desorden de inseguridad y en especial en relación al dinero en especial en relación al dinero para que no lo tomen de tonto muchos Capricornianos y Capricornianas se van a poner bastante bravos se van a poner bastante bravos como que conmigo a mí no me vas a conmigo no jodás conmigo no jodás porque te corto la cabeza en especial con la guita no te hagas el pelotudo la pelotuda en relación al dinero porque te mando a freír churro te mando a freír churro y esta actitud la celebra es más le divierte a Capricornio le puede llegar a divertir esta actitud el ver como reaccionan los demás y a su vez es como que eso le da aire a Capricornio le da aire le da espacio para analizar en profundidad con objetividad el buscar la verdad incluso aunque suene paradójico el ponerse bravo el ponerse bravo con los vínculos en especial en relación al dinero en especial en situaciones de caos a Capricornio en marzo le da paz le da paz esa paz que necesita para analizar en profundidad las situaciones fíjate que loco el ponerse bravo el ponerse a rodar cabezas el ponerse agresivo la dama invertida la escoba y el látigo invertido le da cierta paz porque le permite y esto si es bien Saturnino el analizar las situaciones y el buscar la verdad es la herramienta que tiene el ponerse con pocas pulgas a mi no me vas a tocar los cojones como dicen los españoles bien esto es lo que tiene a su favor vamos a ver ahora que tienen en contra que tengo en contra la pregunta número 5 que tienen en contra las personas del signo Capricornio en el mes de marzo de 2018 la luz parpadea que no se me apague el video porque viene buena la tirada esta máquina del orto la verdad que desconozco es un programa el programa que uso para grabar se llama Camtasia o algo así Camtasia estudio bien este es el programa que me lo dieron en la facultad y se tiene 10.000 aplicaciones el programa yo sé prenderlo guardar y ni siquiera hace la pausa no 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 encuentro donde mierda dice pausa para parar el video y después continuar entonces los tengo que hacer todo no no en cuestiones tecnológicas soy un ignorante total bien entonces que tienen en contra las personas muchas veces me pasa que me estoy haciendo pis y no puedo ponerlo en pausa cuando estoy haciendo un video entonces bueno me aguanto me aguanto me aguanto hasta que termine el video bien que tienen en contra las personas del signo capricornio en el mes de marzo del 2018 que tienen en contra las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 yo tendría que ir también si no hago tiempo voy mañana entonces que tienen en contra las personas del signo capricornio en el mes de marzo del 2018 es que vivo alejado de la ciudad vivo como a 7 8 kilómetros de la ciudad entonces todo me queda más o menos lejos bueno que tienen en contra bueno complicaciones los vínculos de vuelta los vínculos los enamorados invertidos del perro ya sea relación complicada con su compañero su pareja o relación complicada con amigos o con si el perro el amigo conflictos amorosos es que bueno el el libro invertido la ignorancia que tenés en contra bien bien puede ser una amistad pero también es como que da también pareja la carta de la carta de el hombre invertido nos habla de celos vas a estar celosa pero vas a estar celosa con motivos celosa o celoso con motivos si te vas a pelear y va a haber conflictos en las relaciones amorosas puede ser también con una amistad no necesariamente relaciones amorosas pero fíjate la carta de la serpiente en marzo alguna amistad algún compañero ya sea de trabajo de lo que sea o tu pareja te va a querer tomar por tonto o por estúpida por tonto o por estúpida porque dos de oros perdón dos de copas invertido nos habla de falso amor de falso amor de lujuria de disparates de disparates no sé si alcanza el tema de cuernos es como que asoma para aquellos que están en pareja capricornio ya sea hombre o mujer el tema de cuerno es como que asoma fíjate bien se pueden dar las dos cosas bien el tema de cuerno la lujuria ya sea de tu parte hombre o mujer capricornio o de tu pareja te va a traer complicaciones dentro de la relación los enamorados invertidos te va a dificultar los vínculos va a haber peleas va a haber peleas siete de espadas siete de espadas invertido producto de determinadas obsesiones obsesiones vinculadas a la lujuria repito esto puede ser de tu parte capricornio o de parte de tu pareja de parte de tus vínculos de cualquiera de los dos otra cuestión que tenés en contra bueno que vas a ignorar la carta del libro invertido determinadas cuestiones relacionadas con la lujuria con falsos amores y esto es tema de cuernos y te van a querer tomar por tonta o por tonto la carta de la serpiente invertida y vas a estar celoso porque van a querer tomarte por tonta o por tonto pero no van a poder por algo está celoso porque vos sospechas y ahí se generan el tema de las peleas siete de espadas invertido mirando la hora es más proclive que no seas tanto vos capricornio la o el infiel sino más bien tu pareja es como que puede ser que vos te obsesiones con disparates de lujuria y eso traigan peleas en la pareja pero más lo veo y más por estas dos cartas por estas dos cartas más lo veo como que la que es víctima o el que es víctima de la infidelidad bien podés ser vos capricornio bien esto en el ámbito sentimental está marcadamente en el ámbito sentimental y sexual pero también que tenés en contra se puede dar en el ámbito económico en el ámbito de las relaciones laborales fíjate los enamorados relaciones complicadas con compañeros de trabajo con jefes con colegas la carta del perro relación complicada en cuanto a la comunicación la carta del perro que o te hacen ver como un tonto como una tonta o te quieren tomar por tonto o por tonta en relación a esta comunicación a cómo se da la comunicación y en especial a lo que no se dice en especial a lo que se oculta la carta de el libro invertido que se está ocultando en esta mala comunicación que te toman por ahí por tonto que se está ocultando un disparate algo que no tiene ni pies ni cabeza que obsesiona a los vínculos en los cuales estás el hombre invertido y vos lo venís medio sospechando y de ahí vienen las peleas siete de espadas invertido de ahí vienen las peleas entonces esto se puede dar en los dos ámbitos en la vida en general que ya te lo expliqué y en el ámbito amoroso en el terreno sexual relación complicada con la pareja te quieren tomar por estúpida por estúpido porque hay situaciones de lujuria que no sabes situaciones de lujuria que obsesionan tanto te obsesionan a vos con celos y a la otra persona porque está metido en este disparate y eso genera peleas bien esto es lo que tenés en contra aplicarán como siempre digo algunas capricornio y en otras no y a tener en cuenta también el aspecto en lo que ya dijo anterior no solamente el aspecto de pareja sino el aspecto laboral los disparates las cosas que te ocultan a nivel laboral las obsesiones que te ocultan estos disparates que son obsesiones y que producen las peleas bien vamos a la pregunta número 6 la sexta pregunta ya me mandaron unos cuantos mensajitos las suscriptoras se escribe secta con X me había confundido no sabía si era secta si era cesta de huevos o secta de secta religiosa bueno ahora ya sé secta secta pregunta ¿quién me envidia? bien ¿quién envidia a las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 quien envidia a las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 quien envidia a las personas del signo capricornio en el mes de marzo del 2018 está haciendo calor de vuelta che unos días que parece invierno después otro día calor mamita quien envidia a las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 bien quien envidia a las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 opa mira 4 de basto la conspiración interés insano conspiración 4 de basto invertido la cruz puede ser en el trabajo puede ser en el trabajo si el ancla o alguien que está muy apegado a vos bueno y está envidiando tu éxito tu éxito tu tu felicidad tu inspiración está envidiando tus ilusiones bueno es un una persona desagradable que envidia tu forma de ver las cosas está envidiando por ahí si estás pasando por un buen momento eso lo envidia envidia tu prosperidad incluso mira mira que estúpido o que estúpida que es esta persona está envidiando tu futuro ese futuro que todavía no llegó bueno te lo está envidiando bien también la carta de la estrella está envidiando no solamente tu éxito sino tu reputación envidia tu reputación y bien se puede dar en el trabajo puede ser una persona pegada a vos pero la carta del ancla pero más se refiere al trabajo bien entonces quien envidia a las personas del signo capricornio en el mes de marzo de 2018 te está envidiando 4 de basto invertido una persona que está obsesionada con vos una persona 4 de basto que además de estar obsesionada está conspirando contra vos tiene un interés insano esta persona 4 de basto se siente muy pero muy frágil se siente muy afligida se siente muy frágil muy afligida pero está conspirando con vos y la carta de la cruz te dice que te va que es muy probable no vamos a ser determinantes pero que es muy pero muy probable que te traiga grandes problemas y aflicciones es una persona inmadura malintencionada es una persona puño de hierro o sea con estas de que una persona que reacciona exageradamente con agresividad con maldad con que no se anda con chiquitas una persona atropelladora una persona despótica pero pero se hace el buenito la carta de los ratones invertidas se hace el bueno el transparente el generoso el que quiere estabilizar las cosas la carta del ancla el que quiere llegar a acuerdos a paz y armonías bueno esta persona te está envidiando envidia tu éxito envidia tu futuro envidia tus ilusiones la la manera de ver las cosas envidia tu reputación envidia tu prosperidad y está conspirando y se puede estar refiriendo a la primer pregunta de quien te debes cuidar cuídate mucho de esta persona porque se muestra como muy buena muy buena muy transparente muy generosa que quiere tener relaciones equilibradas fíjate principalmente en el trabajo se muestra fiel como que brinda soluciones el ancla que quiere buscar tranquilidad de acuerdo paz y armonía con vos pero es una víbora el hijo de puta o la hija de puta anda a saber esta persona te envidia y está conspirando vamos a la siguiente pregunta me quedo un poco de jugo acá séptima y última pregunta debo insistir para lograrlo sea lo que sea a lo que se esté refiriendo cada capricorniano capricorniana sabrá entonces las personas del signo capricornio deben insistir para lograr eso que quieren que desean que anhelan las personas del signo capricornio entonces deben insistir para lograr eso que quieren las personas del signo capricornio deben insistir para lograr eso que quieren una vez más bien buenísimo bien entonces las personas del signo capricornio en marzo del 2018 deben insistir para lograr eso que quieren a ver hacer lo que no si lo no no se lo 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 o bueno, aparentemente no aparentemente no tienen que insistir los capricornianos y las capricornianas para lograr eso que quieren ¿qué te está diciendo? mira la carta del ataúd invertido la carta del ataúd invertido te habla de alegría de fantasía, de goce y la carta de el colgado nos habla de renuncia renunciar a esta alegría a este goce, a esta fantasía inclusive si es una pareja al menos en marzo no te está diciendo que renuncies para siempre no, no, en marzo en marzo no te conviene insistir para lograr eso que querés si querés tener un novio, una novia, una pareja o algo relacionado, los peces a la abundancia ya sea de amor, de dinero, de lo que sea en marzo te conviene renunciar no insistir no insistir porque si insistís porque si insistís la carta de la cruz la carta de la cruz te vienen problemas te vienen problemas entonces cortar un poco con la insistencia porque vos querés una gran cosecha a nivel de abundancia la carta de la hoja y el trigo y la carta de los peces vos querés eso una gran cosecha a nivel abundancia ya sea abundancia de dinero de amor, de sexo, de reputación de éxito, de lo que sea pero los caminos están cerrados camino invertido camino invertido sosteniendo la tirada o sea que en marzo te conviene dicen las cartas y repito aplicarán algunos y en otros no te conviene medio quedarte como Gardel en el cuadro quietito ahí verla pasar en marzo tener un poco de abnegación y la carta del colgado nos habla de gestación dejar que y es esta imagen la gestación el bebé dentro del vientre de la madre el bebé que se está gestando va adquiriendo forma es un proceso es un proceso o como la fruta que está en el árbol la fruta que está en el árbol darle tiempo para que madure el bebé darle tiempo para que madure para que nazca bien no apurar las cosas no apurar esta alegría este goce no forzarlo no insistir porque si no metes la pata la carta de la cruz es una gran cosecha una gran cosecha de abundancia una gran cosecha de abundancia pero dale un poco más de tiempo tener un poquito más de paciencia nos dice la carta de el colgado de abnegación de renuncia a esto de insistir porque si no se vienen los problemas y los cortes se vienen los problemas y los cortes bien es como que si la apuras la cagas bien paciencia aplicarán algunos y en otros no y esto va dirigida a esta tirada a no solamente lo económico que bien puede ser lo económico acá la carta de los peces pero también los peces es la abundancia es también la abundancia de amor la abundancia de comunicación es la abundancia en general te está diciendo en eso que te da tanta alegría tanta goce tanta fantasía que puede ser una unión o algo de dinero una profesión lo que sea algún vínculo económico laboral cualquier cosa un poquito de renuncia a esto de querer insistir de querer apurar las cosas porque metes la pata bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo y te cuento y te cuento